Y los chicos de Dark Monkeys me han invitado a probar aquí unos platos Nikkei, es la fusión japonesa con la peruana Entonces ellos están innovando los rolls, como lo pueden decir, sushi Entonces los rolls están hechos a base de insumos de aquí en la región, chicas ¿Cuándo vamos a elevar? Voy a ser muy... Me amarga Me amarga ¿Sigues? El día de hoy me han hecho probar un ceviche caliente que ha estado parado ¡Para todo, tío! Esto es para todos con el canal, esto es para los especiales, por favor Bueno, chicos, esto es un movimiento mejor, solo lo he metido a la vez, por favor Adelante con la nota, gracias a mis amigos de Dark Monkeys ¿Cómo me quedé? Son mis amigos de la selva pone, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy yo me encuentro aquí en Dark Monkeys Vamos a probar un poquito acerca de la comida Nikkei Si no saben qué es la comida Nikkei, es la comida peruana fusionada con la japonesa Así que vamos a ver qué tal les fusionan y nos muestran el día de hoy Obviamente con sus respectivos traguitos porque ya se acerca fin de semana y ustedes saben qué Yo estoy ahí presente Muy bien, chicos, así que acompáñenme a deleitar estas delicias que nos muestran Dark Monkeys Vamos a ver qué nos traen ¡Adelante! A probar un poco de comida Nikkei, un poco de tragos y espero que te guste y lo disfrutes, ¿no? Muchas gracias, a mí me encanta como me van a hacer estas notas Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, gracias a Dios La fusión de nuestros rolls que tenemos acá en Dark Monkeys Es usando netamente los insumos de nuestra región Por ejemplo, el limón Tahiti Tenemos el paiche que son de pis y granjas, que son de la carretera Y así fusionándole con insumos japoneses traídos desde la ciudad de Lima, los que son importados Por favor, deleitanos El que tenemos acá es el kamikaze, que tenemos la palda regional, el paiche crocante por dentro Tenemos crema de cangrejo mezclado con paiche ahumado y chimichurri regional usando hierbas aromáticas de nuestra región El de acá tenemos el Big Maki, que es con paiche crocante en salsa maracuyá mezclado con salsa de cocona Y el de acá tenemos que es nuestro acevichado Dark Monkey, que tiene palda de la región, queso crema y paiche crocante Con láminas de pescado, bueno, el paiche en sí, en láminas Uy, qué rico ahum Vamos a sopletearlo acá Y si lo quemo demasiado A ver, a ver, a ver Ahí estamos, ahí estamos A nombre de la celuapón Estamos quemando una comida que quizás puede salir demasiado rica Pero ahí vamos, ahí vamos Ahí o todavía Un poquito más ¿Para qué? Para que resalte el sabor Ah, ok, quieres reventar el aroma de las hierbas ¿Qué hierbas lleva? Disculpa Tienes achaculantra, tiene el perejil Tiene el perejil, este, el serrano Tiene un poco de ají dulce, un poco de guión Y este, ajos Lo decoramos con las semillas de ajonjolí Y el togarashi Y eso sería el togarashi Esta combinación se llama togarashi Togarashi ¡Perfecto! Entonces ya sabemos dónde podemos conseguir Si queremos, ahí una fusión japonesa, peruana Con insumos regionales, obviamente Estamos en promoción, 3x2 Bueno, consumes 3 y pagas 2 Tal cual ¿Cómo es ese 3x2? A ver, explícame Por el precio de dos makis El tercero te sale gratis O sea, si yo me compro Es esta tabla Y esta tabla individual Esta de acá me sale gratis ¡Ay! Mira, a ver, o sea Yo puedo salir acá con el corazón contento Y con la billetera feliz, ¿ah? Siempre Me encanta, me encanta Bueno, será cuestión de degustar también, ¿no? Alexandra, ¿qué tal? ¿Qué me estás presentando el día de hoy? Este trago se llama el giro Que está hecho con helado, baileys y licor de banana Ay, por favor, pruébalo, a ver si Bueno, vamos a probar, chicos ¿Cómo estás el día de hoy? Yo muy feliz, muy contenta de verte por acá En esta oportunidad te voy a presentar unos platos calientes Que tengo que te va a encantar Ceviche caliente y un pechuchín Bueno, en realidad lingüini A lo macho ¿Cómo es ese ceviche caliente? ¿Cómo es ese ceviche caliente? No entiendo No lo sé Tú dime Vas a probar y te vas a quedar encantada Linguini a lo macho Con eso vamos a empezar Fetuccini lingüini a lo macho Claro, su flameada para que tenga ese toquecito ahumito Como para que me digan, está ahumadito, ¿no? Ah, ya, por eso se dice ceviche Caliente Porque tiene ese saborcito ahumado Claro, porque tiene ese saborcito ahumadito Y tiene que tener ese toquecito como quemadito Para que sea realmente ceviche caliente Es una salsa madre con nuestros secretos Pero te voy a decir que tiene cangrejo, langostino, hasta pulpito Así que el sabor te va a quedar El secreto que tiene cangrejo, pulpito Y ya no voy a decir nada más porque es secreto Tiene sus toques de amor para que salgan espectaculares Obviamente Voy a sacarle esto porque tengo que probar su salsita ¿Qué más se hace? Listo, ya está Solamente te pido que le des una probadita Para que me digas si está el punto de sal A ver Poquitito nomás, poquitito A ver Estamos en Jirón Callería 184 y Harinacocha Perfecto, entonces ya saben Si quieren comer un poquito de fusión japonesa y peruana Este es su punto Muchas gracias y los esperamos Dark Boy Case es su mejor opción Ya lo saben chicos Conmigo será hasta la próxima O quizás hasta la nota juerriera Ya lo saben Así que nos vemos hasta la otra semana Muchas gracias chicos Bye 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 Chau 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 Chau